¿Qué tal? Estamos nuevamente con ustedes, muchas gracias por su compañía. Esta semana vamos a conversar sobre el conflicto que atraviesa el Perú y el factor externo, que es absolutamente importante, pues la comunidad global está absolutamente conectada. Primero comentemos la sesión del Consejo Permanente que se llevó a cabo el dieciocho de enero último, donde se presentó el informe del vicepresidente de la Comisión Interamericana y relator para el Perú, el señor Stuart Rallón, que entre otras cosas invocó al diálogo al Perú, pero señaló lo siguiente. De igual manera, nosotros estamos reiterando que los actos de violencia de cualquier tipo no son parte del hecho de protesta. La protesta debe realizarse de forma pacífica y los hechos de violencia no deben desnaturalizar la protesta. En el caso de que las fuerzas de seguridad tengan que intervenir en cuestiones de orden público, se llama a que se respeten los estándares interamericanos de legalidad, necesidad y de proporcionalidad. Como ustedes pueden apreciar, la posición de la CIDH es bastante clara, investigaciones, pero a la par, la protesta tiene que ser pacífica. Posteriormente, en esta larga sesión, luego de la intervención del embajador peruano, vino la del embajador de Estados Unidos, que dijo lo siguiente. Y continuamos a apoyar los esfuerzos de esta organización y la comisión para engañar en el dialogo con stakeholders relevantes, para ser tan relevantes como podemos en el proceso en el que el gobierno peruano y sus personas están pasando. En síntesis, concluida la sesión del Consejo Permanente, el Perú salió con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, donde incluso el Secretario General se puso a disposición del Perú para poder apoyarlo en el proceso de diálogo y otras actividades que se tengan que hacer. Es decir, primera escalada resultó crítica, pero favorable al Perú. Ahora veamos qué está pasando en el sistema universal. En el sistema universal, Perú recurrió al Consejo de Seguridad y a otras instancias de dicho organismo mundial. Sin embargo, la respuesta formal ha sido que la situación de violencia en el Perú y lo que está pasando, la conducta del Estado y otros temas, va a ser analizada en el contexto del examen periódico universal, lo que se conoce como el EPO y que comenzaba el día lunes 22 de enero en Ginebra. Perú tiene programada su primera intervención para el miércoles 25 de enero. Si bien el Estado ya presentó los informes correspondientes, eso no limita para que este grupo especial de Naciones Unidas formule preguntas de coyuntura y también solicite al Estado peruano información última sobre lo que está aconteciendo. Esperemos que los representantes del Ministerio de Justicia y de Cancillería alcancen la información que permita a las Naciones Unidas tener una completa visión de lo que está aconteciendo a nuestro país en estos graves momentos. Finalmente, en el ámbito internacional se han dado otras denuncias. Directamente se ha recurrido tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte Penal Internacional para presentar denuncias contra la Presidenta de la República, ministros y otros altos funcionarios, acusándolos de graves vulneraciones a derechos humanos cuando no de genocidio a consecuencia de la pérdida de vidas humanas tan lamentable que hemos visto en estas últimas semanas. Sin embargo, sobre el particular se debe de tener completamente claro que tanto la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Penal Internacional con sede en la Haya son de carácter residual o subsidiario, es decir, que solamente funcionan cuando un Estado no es capaz de investigar en sede nacional los hechos que se denuncian o cuando investigándolos no aplican las sanciones que corresponden a tan graves situaciones. Ahora, en el caso peruano, las investigaciones están en curso. Todavía no se puede señalar que hay una negativa para llevar adelante este tipo de investigaciones. Como ustedes pueden apreciar, hay un seguimiento documento mundial de lo que está aconteciendo en el Perú. Incluso el Papa desde el Vaticano en su última homilía ha hecho un llamado a la paz. Es muy importante que en ese contexto el Estado peruano, es decir, el gobierno, comunique a la opinión pública mundial, a los organismos supervisores de derechos humanos, a los medios de comunicación, qué cosa es lo que está ocurriendo en el Perú, qué tipo de violencia es la que está asolando a nuestra patria, la carencia de líderes que den la cara, y sobre todo los esfuerzos que se están comenzando a realizar para comenzar con un proceso de diálogo, que como hemos señalado, no es con los líderes violentistas, sino con los más diferentes sectores de la sociedad que está siendo afectada por esta asolada de violencia que esperemos pueda controlarse y retomemos la vida en paz como corresponde a un pueblo trabajador y emprendedor como el peruano. Buenos días.